Las pensiones nacionales que cobran los combatientes de Malvinas se basan en el haber jubilatorio mínimo. Son tres jubilaciones mínimas y, por lo tanto, con este nuevo régimen que se quiere aplicar, nosotros en marzo estamos perdiendo un promedio de 2.000 pesos por cada uno de los excombatientes y de los familiares de los caídos de Malvinas. Van a cobrar el bono solamente aquellos que han aportado 30 años a la ANSES y no aquellos que tienen moratoria, por ejemplo. Como si eso, digamos, si la situación de moratorio hubiese sido una cuestión voluntaria, sino en cambio la cuestión de moratoria en la gran mayoría de los casos, en el caso de descombatientes y en el caso de la mayoría de la gente, se debe a que no le aportaron. Luego la moratoria, lo que confunde también el gobierno, es que la moratoria se paga y la gente pagó la moratoria. Y también quiero destacar en esto que no solo es a los excombatientes, sino que también en el caso de las pensiones que no van a cobrar, porque cobran las jubilaciones y no las pensiones sociales, también afecta a la mayoría de las mujeres. Entonces también hay varios sectores vulnerables que están afectados por esto. Nosotros hoy nos presentamos en la justicia federal planteando que es una ley totalmente anticonstitucional. Y no solo es anticonstitucional, sino que además viene a cambiar valores que se habían ganado, sobre todo, como decía, en las luchas populares, pero también tiene que ver con la pérdida de derechos. Y esto está amparado también por muchos tratados que este país firmó y que tiene que ver con tratados internacionales que defienden. Y bueno, también es hora de que el Estado debe saber de que esto también se puede llevar a las instancias internacionales de justicia porque Argentina ha firmado estos tratados. Y nosotros también lo hicimos también para sentar un precedente y acompañando también a otros colectivos, a veces invisibilizados, como son las pensiones por discapacidad, todas las pensiones de amas de casa, a los jubilados que con 7.800 o 7.200 seguramente no les va a alcanzar. Bueno, ojalá sirva como un precedente para que también todos se vayan sumando a esta lucha que hoy planteamos, creo que como primera medida, digamos, como primera medida que recurso amparo en el país. Nosotros hemos visto un congreso militarizado y hemos visto una regresión hacia políticas que hacía tiempo no veíamos. Incluso yo creo que esto históricamente nos recordaba a los excombatientes las marchas del 30 de marzo del 82 por Paz, Pan y Trabajo, pero nunca ha visto con la violencia que está en este momento, a pesar de ser aquello la dictadura cívico-militar más sangrienta de la historia. Los medios de comunicación masivos y hegemónicos muestran a estas marchas como una violencia de dos partes, como una violencia que... incidentes violentos, y nosotros lo que dejamos en claro es que hay una sola violencia y que esta violencia es la violencia que ejerce el Estado y la violencia básica se genera cuando alguien poderoso, como son el gobierno, como son las instituciones estas del Estado, el Poder Ejecutivo, por medio de la fuerza, se imponen sobre alguien que no se puede defender y en todo caso las reacciones son reacciones de defensa. El Poder Ejecutivo